Hola que tal amigos de Carroque Saxalto, les saluda Freddy Alcocer, un gusto poderles saludar el día de hoy y compartirles sobre todo este tutorial de la canción El Cable, que es una canción bastante movida, bastante guapachosa para poder tocar en sus eventos y poder animar a su público, verdad? Esta canción, no sé, realmente si todos la conozcan, yo desde muy pequeño la escuchaba en los carnavales, en los pasacalles, es la versión que tengo puesta, es de los sonores, y le hice ir algunos ajustes a la pista nada más para que puedan tenerla ustedes, verdad? Entonces vamos a empezar, van a aparecer las notas, aquí en esta canción, pues prácticamente solo vamos a ver notas blancas y rojas, acuérdense, las rojas son con octava y las blancas son sin octava, si veo un puntito, voy a alargar un poquito la nota, si veo un guión bajo también la voy a alargar un poquito más, y aquí en lo particular, la canción tiene unos pasecitos por allá, que es como un acompañamiento de la pista, les puse tres, como unos diagonales y un tres, para que sepa que hay que esperar tres tiempitos por allá, y luego continuamos, no? Entonces, esta canción es rápida, la voy a tocar lento para que ustedes puedan escucharla, puedan verla, y es con la práctica, ya sale, verdad? Entonces, esta canción dice, es la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Es igual, es las mismas notas, solo que la moví un poquito de, de, eh, nada más de espacio para que ustedes se den cuenta que se repite y no se queden esperando a ver como que a qué hora va a cambiar la canción, las notas, ¿verdad? Entonces, es, es rapidísima, ¿no? Entonces, empezamos, esta primera parte se va a repetir dos veces, acuérdense, tocamos la primera frase, esperamos nosotros el acompañamiento, luego otra vez acompañamiento, luego otra vez empezamos con re, sol, 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 sol y, este, se repite, ¿sale? Entonces, esta canción es así. Es la primera parte. Y escuchamos. Y luego volvemos otra vez nosotros. Y otra vez. Vamos. Y ahorita viene. Y se toca así. Es esta parte. Y luego viene una. Y les deje un espacio también ahí, porque es como un, este, unos tambores. Y luego otra vez. Entonces es. Entonces. Sol, sol, fa, la, do, sol, fa, si, si, fa, mi, sol, si, fa, mi, do, do, sol, fa, re, mi, fa, re, sol. Entonces tocamos esto lento para que lo vean. Otra vez, la misma. Y vienen, traigan a los tambores y luego otra vez. Y ahí tenemos, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, sol. Y volvemos otra vez al inicio. Y esperamos, acuérdense que tenemos que esperar el acompañamiento musical. Y otra vez se repite toda la canción igualita. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Otra vez la parte de. Do, si, la, do, la, 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 la. Y esa partecita un poquito más lenta. Entonces. Y otra vez. Y volvemos otra vez. Otra vez. Y después de esta parte regresamos otra vez al. Y terminamos con el don, sol, fa, tan, 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 tan. Y con eso termina la canción. ¿Sí? Entonces esta parte es así. Y inmediatamente al do, sol, fa, la, do, sol, fa. Si, si, fa, mi, sol, si, fa, mi, do, do, sol, fa. La, la, do, fa, mi, sol Pa, pa, pam, param, pam, param, pam, do, sol, fa La, do, sol, fa, si, si, fa, mi Sol, si, fa, mi, do, do, sol, fa Re, mi, fa, re, sol Y ahí termina la canción Y con eso termina la canción Pues eso es todo amigos de la canción El Cable Espero que les guste Una vez que le agarres el ritmo, la vuelta, los pases Es un poquito rápida Pero vale la pena practicarla para poder tocar Es una canción que saca a bailar a la gente Si pudiera ser parte de su repertorio Para ir cambiando los ritmos de la canción Que podamos tener un repertorio amplio Un repertorio que podamos ofrecerle a nuestro público Este, pues, variado, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por seguir el canal Les sugiero, les pido más bien El que puedan ustedes seguirme al canal Que les den me gusta Que activen la campanita Para recibir las notificaciones Cuando yo subo material nuevo Apóyeme con esta parte Que esta es la que no nos cuesta Y poder compartir el material Para que más gente en todo el mundo Pues pueda utilizar el material de karaoke Sax alto Una manera práctica de tocar el saxofón Les recuerdo, este canal no monetiza Las canciones de karaoke Debido a los derechos de autor Sin embargo, este tipo de videos me ayudan Para que más gente me conozca Y es donde ustedes me pueden apoyar Recuerden, la nueva forma de poder apoyar a mi canal Desde 20 pesos por medio de las gracias Que aquí ustedes, si están en un celular o una tableta Les va a salir de una vez en la barra Un corazoncito con un signo de peso Que dice gracias Si no lo encuentran ahí, en los tres puntitos que tienen a un lado Le pican, se despliega una ventanita Y ven un corazoncito con el signo de peso Ustedes le pican allá y escogen Cuanto quieren aportar para este servidor Para este canal Para que siga creciendo Desde 20 pesos 50 pesos 100 pesos 150 200 Hasta 5 mil pesos Entonces, pues yo les pido de esta parte De su apoyo Para poder seguir creciendo con el canal Y sigamos avanzando juntos En la música Que no pare Que sigan disfrutando de su saxofón Hasta la próxima Les saluda Freddy Alcocer De Karaoke Saxalto Una manera práctica De aprender a tocar el saxofón Cuídense ¿Qué es lo que se puede hacer?